Aquí en Rausa, haciendo algunas gestiones, como siempre lo hacemos para nuestra localidad, por ahí también es venir un poco a agradecerle al gobierno de la provincia, porque se está ocupando mucho con el tema, por ejemplo, estación de servicios, lo que ha adoquinado, otras obras, por ejemplo, como viviendas, también, que estamos avanzando mucho en eso, trabajando un poco también con el tema de la fiesta que se nos viene el 14 y 15 de marzo, que es la fiesta del Caballero Cuadrero, donde hay muchísima gente trabajando en esto, está quedando todo muy bonito, todo lo que es el campo de Gineteada, trabajando, siempre avanzando y siempre teniendo respuesta del gobierno de la provincia, que eso es muy interesante. Gracias. 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 Gracias.